La vida esta fea loco, ahora la noticia Bueno en mis 30 años de vida parlamentaria no habia vivido esta experiencia Che pero tu que haces aqui papá loco, hoy te vas a ver tu vaina ahi en tu cuarto Yo pago la luz aqui y yo pago en esta casa, caen aqui Yo voy para tu cuarto, le voy a hacer mi mamá que venga para aca, que vayan contigo Ellos piden diálogo en el interior, no lo venden para aca